...y agradecemos a nuestro Dios y a nuestro Dios... ¡Aleluya! Señores, llega el momento de un año más, todos los espectadores del canal internacional de DPS Televisión, aquí están los galanes 2017. ¡Aleluya! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! La emisión más vista del canal internacional de DPS Televisión vuelve... después de un año lleno de éxitos y de sorpresas. Y por fin, el Señor resucita. ¡Ahí está! ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video.